... Soy Elsa García y vengo a hablaros de mi empresa Neatea. Se trata de una empresa de cosmética y nutrición bio con leche de burra... ...y la idea surgió un poco de la tradición familiar. Mi madre estudió farmacia, siempre ha formulado con productos naturales... ...y un día probamos a formular con leche de burra... ...y los resultados fueron muy buenos y especialmente las pieles sensibles... ...y más reactivas y por eso me lancé en esta aventura. Os puedo presentar nuestra primera gama de productos. Salimos al mercado hace unos 7 meses, inicialmente solamente con jabones... ...y bálsamos labiales y hace solamente un mes ya lanzamos la gama de cosmética facial. Crema, serum, contorno de ojos... ...toda la cosmética es ecológica 100%, por ello hacemos el proceso integral... ...tenemos nuestra propia explotación en Siete Iglesias de Tormes... ...extraemos la leche, la transformamos y el resto de ingredientes... ...no solo la leche de burra, provienen de la agricultura ecológica. Es un poco el valor añadido de nuestro proyecto el hecho de hacer el proceso integral... ...y aportar valor en cada paso. De momento nos hemos centrado en la cosmética pero queremos sacar una línea de nutrición... ...estamos colaborando con la Universidad de Salamanca para investigar sobre los efectos positivos... ...del consumo de la leche de burra y dentro de un par de meses tendremos los resultados... ...de este estudio de investigación y sacaremos nuestra línea de nutrición. ...y bueno pues yo animaría a cualquier mujer a que emprenda en el mundo rural... ...creo que si se tiene una idea y realmente se quiere llevar a cabo es muy satisfactorio... ...al principio es difícil, en un año pues ha sido muy duro pero ahora ya estamos viendo los resultados... ...vendemos en más de 20 tiendas a nivel nacional y bueno pues poco a poco la cosa va cada vez mejor... ...entonces yo creo que si es una idea buena, innovadora, diferente, es muy importante la diferenciación... ...pues las animo a que emprendan y si es en el medio rural pues mejor... ...porque creo que en Salamanca es una zona donde tenemos muchos recursos naturales... ...que podemos poner en valor y que realmente pueden ser negocios rentables. ...quien tiene que seguir.